gracias por mirar tocó a colón 504 hola qué tal qué tal qué tal qué tal feliz día feliz día cómo están cómo están todos cómo están todas aquí presumiendo les mire esta bonita mansión es la mansión de don luisito mire qué preciosura ya está con sus puertas con su ventana ya está con su acera por acá también una zona de andar para que don luisito vaya por ahí de repente a regar la flor siempre uno de varón tiene esa costumbre sale por ahí atrás de la casa a regar la flor así que por ahí también hay un sendero que se le dejó para que pueda salir a regar la flor y aquí están los escalones de la casa para que vea usted que también la parte inclinada de este punto pues es compensada con estos escalones que me hubiese gustado un poquito más tendidos pero resulta de que es el espacio por donde se pasa por acá y no se puede abarcar tanto entonces ahí se hizo y bueno ahí está mire las puertas son de machimbre y están también barnizadas y con un color caoba ahí están a la puerta se le puso una aldaba y un candado dado que don luisito pues la verdad que en algún momento es quizá un poquito olvidadizo y la pérdida de las llaves da como resultado tener que volver a sacar el llavín y ya queda un hueco en la madera y eso pues como que echa a perder un poco los en este caso en la fortaleza de la puerta así que se colocó un candado fue por consenso por acá preguntamos si nos dijeron no mejor que sea un candado que no sea llavín porque él puede perder las llaves y entonces es más compendioso estar instalando un llavín que instalar una aldaba o un candado ahí está mire usted por dentro la ventana es una ventana muy bonita bien trabajada bien acabada y la puerta igual aquí está de machimbre ambas hechos en un taller de evanistería un trabajito muy bonito ahí está ahí se lo mostramos si esta es entonces la estancia de don luisito y ahí está iluminado con un ahorra energía en su interruptor doble para el foco de afuera y el de adentro y por acá se le ha dejado un toma corriente por si en el futuro se le compra un ventilador o para que él pueda cargar alguna linterna colocar algo por ahí verdad que sea necesario entonces ahí está mire qué bonito este es el trabajo para don luisito bien aseadito bien acabado que demostramos ahí está su candadito falta por acá meter la camita porque la verdad que estamos con eso de que también hay que dejarle una cama me decía don luisito que camita va a ser la que va a meter pues la verdad que queremos ponerle una cama grande no sabemos cómo de repente él puede reaccionar a de repente el cuido de la misma pero bueno eso ya será otra historia mientras tanto mire este es todo en los escalones que hay que bajar al momento de d ponerse entonces acá y por acá es el sendero hacia este está fresco no nos vamos a parar ahí porque está fresco todavía se ha tirado el día de hoy hacia aquel punto como le digo hacia donde entonces don luisito quizás va a ir a regar la flor en alguna hora que él se levante allá por allá pues entonces se han colocado parte de las ramas de la poda que se ha hecho algunos árboles por acá y por aquí había todo un basural pues se ha recogido ya está limpio pues espera de que el día martes tengamos la celebración en agradecimiento al dios todopoderoso y a los amigos que en este caso pues han dado su aporte para que esto sea una realidad y el maestro constructor por ahí está preparando ya en sus herramientas porque él sale ya a hacer otros trabajos por acá verdad nos ha ayudado el maestro daniel en este quehacer aquí en la casa de don luisito vamos a tener tiempo para platicar con el hermano daniel estaremos reuniendo ahí para echar una conversación y mientras tanto pues aquí le mostramos le presumimos la casita como ha quedado ya está ya está ya le cuento pues que ya no se le hace más así queda así va a quedar ya con ya está todo ya está todo listo solamente para en espera de la conformación de este material que endurezca bien y introducir la cama pues la aspiración que tenemos una camita de una cama un par de sillitas una mesita lo que queremos vamos a ver si se puede que se va a poder pues es la confianza que tenemos verdad ahí está ahí está entonces con esto pues le decimos este es el vídeo este es el vídeo de este día mano daniel ya misión cumplida verdad cumplida por el día de hoy sí pues yo me parte le doy gracias al todopoderoso el que da la vida el que los da el aire para que vivamos el que de los ha dado la fuerza de de terminar este trabajo a don luis bajo yo pues me siento agradecido alegre por ver la obra terminada y así pues yo espero también a los que me están mirando también puede que aquí somos en la vida pues hay de menor a mayor va entre hay unos que son más entre unos pobres que son más pobres que los demás va correcto entonces se va en escala entonces yo ni para creer que don luis te voy a tener este cuartito aquí para vivir a los días que el señor le va a regalar sí entonces yo me alegro y sólo son estas palabras que por el día de hoy tengo yo muchas gracias hermano daniel hermano daniel pues me ha dicho yo soy de pocas palabras en cámara y me ha dicho eso por eso de repente hay veces que muy poco lo sacamos pero siempre abusamos un poco y nos acercamos y le sacamos un par de palabritas al hermano daniel pero me dice él yo tengo otros talentos que de repente si los vamos a compartir pero de repente andar platicando mucho en cámara hermano y mucho no hay que este como se dice la escritura que no hay que tener escondido el talento que el señor le da uno pues yo le agradezco al señor de que yo siempre para empezar este oficio hermano yo no anduve de ayudante si así no más este cuando tenía cinco años yo hacía las casitas amarras con cagullas cuadraditas entonces mi mami me decía que yo algún talento traía verdad y entonces yo casi que no anduve trabajando de ayudante por la voluntad del señor y le doy gracias al señor así como también que algunos me preguntan que van destruye también la energía en ningún lado yo no así no más si así no más entonces también la guitarra también entonces la guitarra me han dicho que como aprendí nadie me enseñó solo compré la guitarra nada más que mi papi era él era músico lo que lo que yo hacía que cuando él alzaba la guitarra yo la agarraba y me ponía y entonces así que voy desarrollando desarrollando y pues ahorita lo que me falta solo un compañero para para amar un dúo sí cuando ya con el compañero pues como se dicen este no es de las el requinto el agua requintos y entonces sería guitarra 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 porque porque yo ya yo he tenido unos así pero como se dice lo que es de dios permanece y lo que no es de uno permanece entonces al menos el señor sabe que persona y con quién podemos andar y eso es lo que yo espero para empezar a tocarle al señor correcto bueno mano daniel entonces vamos a tener tiempo para hablar sobre ese tema mientras tanto gracias verdad por habernos ayudado en este proyecto y que ya en estos momentos prácticamente ya finalizó yo también le doy gracias al señor y a usted también por esto tomarme pues como una persona de de confianza puede que porque a esto es una responsabilidad que sea pequeño pero es una responsabilidad que uno la lleva verdad entonces yo también le agradezco y también a los que me están mirando por algunos diferentes países sí estas son mis palabras y entonces muchas gracias por todo gracias el hermano daniel seguiremos conversando con él crea de que esta no es la primera ni la última si es de que vamos a hablar con él de otros temas también y mientras tanto pues este el vídeo que presentamos de cómo ha quedado la casita hoy este día ya lista para ser habitada por don luisito seguiremos al pendiente entonces porque tenemos que traer esa camita y ahí pues le estaremos contando otra historia de esta casita gracias por mirar tocó a colón 504